Hola, ya estamos aquí ante un nuevo vídeo de este proyecto que estamos trabajando y recordaros como siempre que al final de este vídeo en la parte de aquí tendréis el botón de suscripción gratuito y en la parte de aquí tendréis el enlace a la lista de reproducción que recogen los vídeos correspondientes a este proyecto que estamos trabajando. En esta ocasión vamos a trabajar lo que sería la fila 18 con el color 2. Muy bien, comenzamos con nuestro orillo inicial. Muy bien, empezamos con un punto alto. 6 puntos bajos relieve. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 3 puntos altos. 1, 2, y 3. 1 punto bajo relieve. 1 punto alto. 1 punto bajo relieve. Y para finalizar la secuencia, 2 puntos altos. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aquí finaliza nuestra secuencia y la última secuencia sería un punto alto, 6 puntos bajos relieve, 1 punto alto y para finalizar realizaríamos el orillo final. Como siempre, gracias por estar ahí, por seguir este proyecto, por suscribirte y por compartir. Y espero verte en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!